Hola, hola, buenos días. Miren, nos vamos a preparar unas gorditas de ajonjolí. Y tengo tres tazas de masa, una taza de manteca, una taza de ajonjolí, una cucharada de sal. Y voy a estar moliendo la ajonjolí en una taza de agua con la sal. Para estar amasando la masa. Así que déjenla, muelo bien remolidita. Oh, y por aquí ya tenemos, vamos a hacer un agua de canela, pero yo le voy a poner café para estarnos las comiendo. Pero puede hacerlo, se pueden comer con atole y se pueden comer con canela o con café. Vamos a ponerla. Ya la tenemos aquí molida. La vamos a agregar a la masa, miren. Nos quedó espesa, así que yo creo que vamos a necesitar más agua, pero no quise poner más. Porque como lleva la manteca, entonces, primero vamos a ver, ya si le falta más le ponemos. Vamos a amasarla. No, creo que no necesita más. La, recuerden que la manteca... No, ya está bien. Así que ya nada más la vamos a amasar. Miren y ya, ahora sí ya, si le queda muy dura su, su masita, puede ponerle poquita aguita más. Porque ya saben, cada masa depende, también la puede hacer con masa de mixtamal. Y vamos a hacer... Y vamos a hacer a mano y en la tortillera. Primero voy a hacer las de la tortillera. Se pueden hacer las gorditas en la mano, pero también como tortillas en la tortillera. Ay, no me acordaba que lo tenía bien bajito. Que tenía el comal bien bajitito, así que vamos a... Y recuerden las tortillas a... son... es un minuto por cada lado. Son tres minutos. Yo las volteo tres veces. Hay personas que solamente las voltean dos veces. Así que se cuece en tres... En tres minutos. Un minuto por ahí, la volteamos a otro minuto y otro minuto. Tres, para que esté cocida. Pero ahorita va a tardar poquito más porque... Tenía el comal bien bajito y se me olvidó subirle. Por ahí tenemos la canelita ya lista, bien hervida. La vamos a dejar hervir un ratito más. Y a mí ya se me están antojando con un chile en el molcajete. Con un chile en el molcajete. Yo las eché manteca de... Que yo misma había sacado de cuando hice las carnitas. Ahí se me irá un pedacito de zurrapa. De la manteca de las costillitas que anduve cocinando por ahí. Yo creo que esta ya está. No, todavía le falta un poquito. Está aguadita. Como estaba frío... Y como llevan manteca para que no se vaya a quemar, ayúdese de una palita. Miren. Ahí está. Como estaba frío, no se tostó bien. Miren. Bien fácil para los que no pueden voltear. Con una palita está bien fácil para voltearla ya. Ahorita. Como estaba frío, se aguadaron un poquito. Entonces se pone como más difícil de voltear. Nos vamos a dar su tiempecito. Ya está calentando ahora sí el comal. Ahora sí ya los vamos a voltear. Bien. Yo recuerdo que con papá cuando hacíamos, le gustaban a él como tostaditas. Las dejábamos tostar las últimas aquí en el comal y así me acuerdo que le encantaban. Porque esta receta es bien común de mi rancho. Como allá sembrábamos el ajonjolí. Y siempre también los puercos guardábamos la manteca para todas las aguas en cuaresma. Cuando iba a acabar la cuaresma, los mataban, los hacían para tener manteca para toda la temporada de lluvia. Entonces ellos sembraban la ajonjolí mismo. Miren, allá nos quedaron. Así que ya salieron las primeras. Ahorita vamos a hacer también a mano. Mira, esta ya está bien tostadita. Como ya está más caliente, ya se pudieron, se pueden voltear con la mano. Esta la vamos a voltear con la mano para que, para que vean. Nada más que la, la, estas primeras cuando las volteé, pues como estaba frío el comal, como que se aflojaron más. Vamos a voltearla con la mano para que vean. A ver, déjenme volteo por acá. Que ando en medio de la cámara. Miren, se voltean bien con la mano. Como les dije, nada más como estaba frío. Como estaba frío el, el comal. Miren, bien facilito. Esta todavía le falta. Porque la acabo de poner. Vamos a, a ver si ya. Miren. Miren, se pueden voltear bien con la mano, nada más que tenía el comal frío. Ahorita vamos a sacar estas y voy a hacer una tanda de, en la mano. Y como aquí hay un espacito, vamos a, vamos a poner esta que va a estar hecha a mano. Así que como les dije, se las pueden hacer de, en la mano o en la tortillera, tortillas de ajonjolí, también gorditas de ajonjolí. Esta es un poquito más, a, difícil que las, que las tortillas regulares. Porque como llevan manteca, se abren un poquito más de las, de aquí de las orillas. Así que, vamos a poner un comal. Miren estas como están de tostaditas. Vamos a voltearla por acá. Esta ya casi están. Así que vamos a seguir haciendo. Y es muy fácil de hacerlas. Como vieron, nada más se muele, se amasa la masa. Se puede moler, cuando se muele el nistamal, se puede poner la ajonjolí revueltita con el, el nistamal. Y ahí mismo, nosotros así las molíamos allá. Yo ya tengo por ahí un video de donde las hice con masa de nistamal, donde la molí con el nistamal. Vamos a sacarlas. Vamos a poner esta otra. Miren nada más. Esta ya se me está antojando con el café y embarrada de chile. Pero no voy a hacer chile. Y ahora sí, mira, ya llené el comal de, de las hechas a mano. Esta ya casi está, ya está bien tostadita. Así que, ya casi terminamos de hacerla. Miren la canela, ya está bien canelita, lista para preparar el, el café. O como le dije, nada más se la puede azucarar así como está. Ya, ya esa es opción de cada quien. Y ahora sí, ya terminamos de hacerla. Miren, ya tenemos aquí el plato. Yo me puse dos de estas y dos de esas. Aunque no creo que me las vaya a terminar. Ahí tenemos las gorditas y acá tenemos las tortillas. Pero mira, me encantan más estas porque quedan bien, bien tostaditas. Y así, ya saben que a mí así todo me gusta, bien tostado, bien quemado dicen aquí. Pero pues ese ya es gusto de cada quien. Y como dicen por ahí, en gusto se rompen géneros. Así que, como es temprano, no voy a comer chile. Pero a mí se me están antojando con un chile en el molcajete. Después me lo voy a andar por ahí preparando. Así que, ahí les dejamos este video de cómo hacer sus gorditas de ajonjolí. Y si no es de rancho y nunca las ha visto, pues ni opine o pregunte cómo prepararlas para que las pruebe. Así que, nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!